Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal que es Marisa Mundo de las Uñas y de la Belleza Comentaros que si por casualidad habéis dado con este vídeo y no estáis suscritos o suscritas Hay un botoncito por aquí arriba de la pantalla que pone suscribirse Si os suscribís, cada vez que yo suba un vídeo a Youtube recibiréis la notificación Y así estaréis al día con el canal Bueno, este es un vídeo muy cortito de un regalito que me hizo una amiguita mía a la que quiero muchísimo Que es Tammy Nice, que si no conocéis su canal pasaros por allí, es una chica encantadora Igual que el vídeo anterior del regalo de Mariseta López Si no conocéis su canal también os animo a pasar por el suyo y que os suscribáis Y nada, me mandó unas cositas que me encantaron Que no tenía por qué Y ella me hizo este regalito Bueno, la notita que la voy a guardar en mi cajita que tengo especial para las notas con el sobre Y bueno, todavía no las he colocado en ninguna cajita ni nada porque os las quería enseñar ¿Ves? En un vídeo de compritas No, en el vídeo de Mariseta, de los regalos de Mariseta López Os hablo de estas piedritas Estas piedritas son de pico, forma cónica Y veis la parte de atrás es como oro viejo Vale, estas son las que son de cristal Estas son de cristal Hay otras que son plástico río Estas son cristal Y también en el chino Y valen parecido Simplemente que estas pues brillan más y son más bonitas Aunque las otras también son bonitas Pero estas más Pues mira, me mando un montón en color rojo En color lila En color verde Las rosas que las amo Me encantan Y estas en color cristal Son súper bonitas Es que son preciosas Me mando de estas cinco bolsitas Son súper chulas Y nada, ya pregunté Cómo hacer para ponérmelas Porque yo hasta ahora He usado pegatinas He usado estampaciones Decoraciones en 3D Pero estas así En forma de pico Nunca me he puesto en mi uña Entonces bueno Ya no me han explicado Cómo las tengo que usar Y bueno A ver en mi próximo set Que me lo tengo que hacer en breve Porque tengo las uñas fatal Con crecimiento y horribles Y la verdad es que no sé Qué me voy a poner Porque tengo Lo que me ha llegado Y lo que me han regalado Estoy súper contenta Así que nada Nos vemos dentro de muy poquito En otro vídeo Adiós Adiós Adiós